Queremos darle la bienvenida, gracias por estar aquí presente. Primero, daros la gracia porque habéis venido a acompañarnos hoy aquí. Nos hemos dedicado a acompañar, a realizar y a evaluar conjuntamente con las diferentes organizaciones esas actividades. La barriada de Sidi en Barec ha culminado su participación en el botiquín junto a las asociaciones Grigri Project y el inconsistente es en el planteamiento de remedios para una mayor integración social en Ceuta con la emisión en directo a través de la radiocomunitaria valenciana Radio Orioles. Hoy venimos a presentar los remedios de Grigri, un botiquín para Ceuta. En ellos nos van a presentar todos los remedios que tienen para la ciudad. Nosotros como Radio Orioles venimos a hacer la presentación de cada remedio y para que nos cuenten un poco cómo llevan la parte comunitaria, así como nosotros también podemos compartir ideas para llevar a nuestro barrio. Es el segundo año que Grigri Projects participa en Ceuta. ¿Cómo trabaja Grigri Projects en la integración social? Nosotros ayudamos al inmigrante, tenemos diferentes tipos de remedios. Uno de ellos es Radio Orioles, que vinimos hoy para acá y estamos tratando de ser la voz de los que no se escuchan. Entonces vinimos a Ceuta para conocer desde cerca cómo viven los inmigrantes, cómo es su llegada, también cómo es la hospitalidad que tienen y que reciben aquí. La barriada Sidi en Barec ha sido la que más se ha involucrado en este proyecto. Es por ello que ha sido el escenario de cierre de las actividades de este botiquín a través del programa de radio en directo en el que... En esas dos horas en directo van a hablar diferentes compañeros de otras asociaciones que también plantaron sus pequeños remedios aquí y trabajaron en el botiquín para Ceuta, como son la asociación Elín y la asociación de Rugby, entre otros. Y lo que vamos a hacer también, la gente del barrio, habrá algún niño que explique lo que hicieron con las actividades del huerto y lo que aprendieron con las actividades del huerto. Y nosotros hablaremos también en nombre de la asociación de vecinos de Sidi en Barec cómo han sido esas actividades para nosotros y en qué han influido en el barrio. Mustafa pretende continuar con esos botiquines en la barriada, pero no ha faltado la referencia a la ciudad en su falta de cooperación en iniciativas de integración social. Yo creo que es muy triste que tenga que venir una asociación de Madrid para que estas cosas se den. Creo que es muy triste. Yo la valoración que hago por mi parte es que en Ceuta escasea el activismo, escasea, hay mucha pasividad por parte de las administraciones y también por parte de la sociedad. ¿Por qué? Porque las administraciones nos dan esas herramientas. Esta asociación, la de Grigri, ha venido y nos ha dado las herramientas para que nosotros podamos llevar esas actividades y yo lo avaloro positivamente. Es muy triste que no haya eso en Ceuta, pero ya lo traemos nosotros. Nos buscamos la castaña. El pueblo salva al pueblo.